Me dejaste un auge escrita en la cama Diciendo que no me amas Y que nos veamos mañana Para hablar lo que pudo haber sido pero no fue Quitarte los besos que un día posee sobre tu piel Para que el próximo que llegue a tu vida no sepa que yo Te escribí esta canción y te pedí perdón Por no saber ser un novio mejor Y ahogar nuestras promesas en alcohol Ya quedó, no, nos veremos pronto Tenemos de aquí a que se apague nuestro porro Amor, dime por favor si estás segura de esto Para aprender a quererte de lejos Adiós amor El tiempo de los otros terminó Merecemos algo mejor Lleva tu calor a otro lugar Si es que amas a alguien más Yo no me voy a evitar Quiero disfrutar mi soledad Buscando otros labios que besar La vida hoy me vuelve a demostrar Que no estaba listo para amar Adiós amor Adiós amor El tiempo de los otros terminó Merecemos algo mejor Lleva tu calor a otro lugar Si es que amas a alguien más Ya no me voy a evitar 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 Ya no me voy a evitar